Artigas, 21 de mayo del 2024. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info3. Carlos Lafigliola en nuestra ciudad visitando. Wilfredo Correa de Cabildo Abierto, Razón y Evolución en la Intendencia. Marcha del Silencio se realizó en Artigas. Arreglos y mejoras en el Liceo Departamental. La Redota Gonzalo Villanueva narra más sobre este importante evento. Emiliano Zoravilla respalda la candidatura de Valentina Dos Santos para la Intendencia Departamental. Zoravilla habla sobre Bella Unión y apoya a Fabiana a la Alcaldía. Mario Arbiza destaca la importancia de las abejas y la calidad de la miel en Artigas. Primera cremación en Artigas. Oscar Cardona habla sobre el aumento de crematorios en Uruguay. De Artigas a la Gloria, el camino de Luis Antonio en el torneo nacional de JKA de Karate. Beneficios de practicar el Karate. Damos inicio a una nueva edición de Info 3. Información para vos y para todos. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a la edición central de Info 3. A esta hora pasada ya las 18 horas en la República Oriental del Uruguay. En simultáneo por Canal 10 en Bella Unión a través del aire para Monte Caseros, Bárbado, Cuaraí y Bella Unión. También en el cable en la ciudad de Bella Unión. En Artigas disponibles en el aire HD digital para Artigas y Cuaraí. También en los dos cables, Cablevisión Uruguay y Cablevisión Artigas. Disponibles en nuestro Facebook Artigas Televisión y en Antel TV para todo el mundo. Nuestros contenidos quedan disponibles en YouTube, Instagram y en nuestro Facebook. De esta manera venimos agradeciendo y saludándolos fraternamente a cada uno de nuestros televidentes que siempre están con nosotros y eligen permanentemente la edición central de Info 3 para estar informados. Desde ya, muchísimas gracias. Ya nos vamos metiendo de lleno en el desarrollo de las noticias aquí en la edición central de Info 3. Visitó nuestra ciudad en el marco de su gira por el país. El precandidato por el Partido Nacional, Carlos Lafigliola. Dialogamos con él y él platicó un poco más sobre su plan de gobierno al estilo Bukele. En este caso recorriendo, estamos recorriendo todo el país desde hace bastante tiempo y ahora hoy vamos a estar todo el día por Artigas con distintas actividades. A las 19 horas vamos a tener una charla abierta en la sede departamental del Partido Nacional donde vamos a estar haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. Hablando para que la gente nos conozca, para que conozcan nuestras propuestas. De eso se trata esta avenida Artigas. ¿Cuál es la principal propuesta que tiene Carlos? Bueno, a ver, tenemos obviamente un plan que está en nuestra web, que se llama, lo tenemos acá, este es nuestro programa de gobierno, que está en nuestra web, que es adelanteyafigliola.com. Hablamos sobre temas que tienen que ver con la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia, visión sobre los temas de educación, etc. Pero hay un plan que hemos presentado bastante fuerte en el tema seguridad pública, que se llama Impacto, Impacto con K, al estilo Bukele en El Salvador. El presidente Bukele en El Salvador llevó adelante un plan, se llama Control Territorial, y logró bajar de 4.500 asesinatos que tenían por año a menos de 150. Bueno, nosotros estamos llevando adelante un plan de similares características, con tres ejes fundamentales. El primero de ellos, en las zonas donde se instalaron las bandas criminales vinculadas al mundo del narcotráfico, fuerte represión llevada adelante por el Estado, por la policía y si fuera necesario, respaldados por una Guardia Nacional integrada por militares. En segundo lugar, en estas mismas zonas, llevar adelante una reconstrucción del tejido social. Eso es el Estado instalándose en esas zonas para ayudar a los jóvenes en la educación, formando en oficios, ayudarlos a insertarse en el mercado laboral, porque si no se le dan estas herramientas, muchos de estos jóvenes van a terminar ingresando en estas bandas criminales. Y el tercero es una visión sobre el tema de las cárceles. Uruguay necesita una cárcel de máxima seguridad, Uruguay no la tiene, un verdadero búnker donde no entre ni salga nada que no deba entrar ni salir, donde estén alojados ahí los presos más peligrosos, los que tienen el prontuario más grande, pero después desarrollar cárceles chicas para infractores en primera instancia, para que puedan rehabilitarse, que esa es la máxima del tema de privar de libertad a alguien. Y lo otro es un concepto sobre el tema del ocio en las cárceles. Bukele implementó el cero ocio en las cárceles, nosotros queremos hacer lo mismo acá. Ahora, ¿qué quiere decir? Bueno, él lo que hace es poner a primera hora de la mañana buses en la puerta de las cárceles, sube a los presos, los lleva a trabajar a obra pública para que, bueno, no tengan tiempo ocioso, trabajen y le devuelvan, por lo menos a la sociedad, en parte por el mal que han hecho. ¿Usted dice que esto es posible con las políticas que se están dando hoy en día aquí en Uruguay? Y sí, bueno, nosotros obviamente que creemos que es posible, siempre decimos lo mismo, para llevar adelante una idea, hay que tener la idea, la tenemos, segundo hay que tener voluntad política y obviamente hay que ponerle dinero a estas cosas, y tercero hay que tener coraje para hacer estas cosas. Muy bien, seguimos con más información, Wilfredo Correa, candidato a la Intendencia por Cabildo Abierto, narra actividades llevadas a cabo por su sector Razón y Evolución. Les puedo comentar que en el día de ayer hicimos una reunión donde congregamos a los precandidatos a convencionales de nuestra agrupación para las internas ahora del 30 de junio, y la verdad que tuvimos una excelente concurrencia, lo hicimos en el camping de Cruz Sorrilla, y hoy les puedo decir a la gente que nosotros ya contamos con más de 200 consentimientos de personas que quieren ser convencionales, por lo cual esta semana vamos a estar presentando en la Corte Electoral las listas que así la Corte nos exige, con los precandidatos a convencionales. Los dos números de listas que vamos a presentar va a ser para las departamentales, la 44, y para las nacionales, la 144. Esa es la idea. Importante número de personas que se han sumado últimamente, ¿no? Sí, la verdad que nosotros venimos con un crecimiento sostenido, porque la gente entiende que nosotros estamos haciendo política diferente. Nosotros, el mensaje que le damos a la gente es que la gente tiene que ser libre, ¿verdad? Vos tenés que tener la oportunidad de elegir, de estar con quien quieras, y no estar bajo presión en ningún lugar por una razón u otra. Nosotros estamos haciendo política de forma diferente, haciendo entender a la gente que Artigas puede estar mejor, pero para eso la gente tiene que expresarse, tiene que expresarse en las urnas, y principalmente ahora en las internas, que son el 30 de junio, la gente tiene que ir a votar, porque más allá que no sean obligatorias, la gente tiene que votar, porque ahí es donde la gente va a elegir a las autoridades de los partidos a nivel departamental y a nivel nacional. En el caso nuestro, la lista 44 elige las autoridades a nivel departamental y la 144 a nivel nacional. En el caso que Wilfredo Correa llegara a la Intendencia, ¿cuál sería el principal cambio que haría en la comuna? Bueno, nosotros tenemos dos ejes, ¿verdad? Importantes, que lo tenemos ya como nuestro programa, si así llegáramos al gobierno departamental, y la idea es llegar al gobierno departamental, es enfocarnos en dos ejes. Uno, en el desarrollo integral del ciudadano artiguense, y ahí tendríamos para hablar mucho rato, porque hay muchas cosas que nosotros entendemos que son importantes para reflotar lo que es el ciudadano en sí, para que vos como ciudadano te sientas con ese mundo de oportunidades que realmente el artiguense necesita. Estamos hablando en distintos sentidos, ¿verdad? Y por el otro lado, un desarrollo productivo del departamento, queremos que el departamento de Artigas crezca productivamente, que se inserte, que tenga una sinergia con el mercado nacional e internacional, y para eso, bueno, nosotros hoy tenemos, por ejemplo, en Baltasar Brun, una precandidata a la alcaldía, que es Yanela Dicimós, en Tomás Gomenzor, Amado Barros, y en Bella Unión nuestra idea, mi idea como presidente de la agrupación, es conseguir alguien que realmente represente a Bella Unión y que esa persona pueda integrar la fórmula conmigo a la Intendencia Departamental de Artigas, porque la idea es hacer que Bella Unión sea lo que siempre fue, una ciudad productiva, una localidad, donde nosotros hoy por hoy vemos Bella Unión, que está alejado y, sin embargo, es la segunda ciudad más importante del departamento. Es el lugar donde tenemos la mayor posibilidad de producción para el departamento. Entonces, nuestra idea es, justamente, dentro de lo que es nuestra intención política, es que de Bella Unión surgiera la persona que me acompañara a mí en la fórmula para poder hacer que Bella Unión sea lo que siempre fue, la zona rica, la zona oeste que siempre generó trabajo, que los alimentos sabían siempre por donde uno quisiera. Y esa es nuestra idea para Artigas, que Artigas crezca, que la juventud, como recién estaba hablando ahora, tengan oportunidades. Porque hay jóvenes que me dicen que no van a una facultad técnica hoy porque hoy Artigas no cuenta con una facultad. ¿Y por qué no cuenta con una facultad? Cuando uno ve que hay dineros que se van por otros lados, que realmente se pueden invertir en la educación de los jóvenes. Pero para eso la gente tiene que tomar conciencia, ¿verdad? De que las elecciones son importantes, porque ahí vos elegís la gente que te va a gobernar. Seguimos y se llevó a cabo la marcha del silencio en nuestra ciudad. Dialogamos con Patricia Bonilla, integrante de la Intersocial. En este momento estamos como Intersocial, que trabajamos muchas, muchos compañeros trabajamos para que esto fuera posible. Esta marcha del silencio, este día de reflexión, es mucho dolor para nosotros, porque aún no sabemos dónde están tantos compañeros. Entonces tenemos que reflexionar, por eso marchamos en silencio, pero el silencio se transforma en gritos, en gritos a ver dónde están. Por eso la consigna de ellos saben dónde están. Nosotros decidimos recuerdos. ¿Cuál es tan importante de que más sectores se vayan sumando a cada marcha de cada año? Nosotros queremos que todas las organizaciones se sumen, pero se sumen con conciencia de que es este día. Este día tan importante para todos, porque es para todos. ¿Cuántas madres se fueron sin saber dónde estaban sus hijos? ¿Cuántas hermanas se fueron sin saber? Entonces creo que este tema de los compañeros desaparecidos es un tema que nos toca absolutamente todo. Sin banderas políticas, sin partidos, nos toca absolutamente todo. Por eso nosotros marchamos en silencio, pero el silencio se transforma en gritos, en gritos de saber dónde están nuestros compañeros. Mara Sosa, repasamos cómo se llega a este 20 de mayo. Bien, muchas gracias. Primero decirte que nosotros estamos representando a grupos pre-sitios de memoria, que es una red nacional de sitios de memoria. Le faltaba artigas y ahora estamos organizados trabajando para instalar y reconocer los sitios donde fueron torturados los artiguenses y algunos de otros lugares. Y también los grupos de resistencia, que son de aquellos lugares donde se resistieron a colaborar con las violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo la parroquia. Aclarado esto, desde 1996, cuando se cumplían 20 años del asesinato y estaban impunes los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz, el diputado por el Partido Nacional y Salmar Miquelini, senador por el Frente Amplio, la familia Miquelini, los hijos y después se sumaron todas las familias, empezaron a ver que pasados 20 años de impunidad había que empezar a modarse. Y bueno, de allá a acá, hoy es la vigésima novena, algo se ha logrado, pero bueno. Como decía la compañera, hay un silencio de este lado, marchamos en silencio. Y es bien bueno contar que se marcha en silencio. Ella está muy buena en una entrevista de Rafael Miquelini, que dice que desde el comienzo se decidió marchar en silencio porque las consignas podían opacar y transformarse en una lucha de consignas y como los derechos humanos no son un problema político partidario, es un problema político social humano, entonces marchamos en silencio porque las consignas van más allá de cualquier político. Seguimos con más información a continuación. Arreglos y mejoras en el Liceo Departamental. La Redota Gonzalo Villanueva narra más sobre este importante evento. Pausa, volvemos enseguida.